Estamos trabajando, cosa que no se acostumbra en la administración, pero mi personal está trabajando sábado, domingo, en este momento me están reportando lo que están haciendo. El ministro de Transportes y Comunicaciones se refirió a la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de incluir en las investigaciones que tienen el exministro Juan Silva y seis congresistas al presidente de la República, Pedro Castillo. Lo único que podría decir es que dentro del Estado de Derecho cada entidad tiene sus formas, tiene sus líneas de acción y seguramente dentro de ellas, dentro de la competencia que cada quien tiene, pues estará actuando dentro de esos lineamientos. Juan Barranzuela Quiroga dijo que, en ese sentido, es repetuoso del Estado de Derecho. También se expresó sobre la censura del Congreso a Bexy Chávez y cómo esta serie de interpelaciones o censuras impiden que los ministerios ejecuten sus proyectos. Sencillamente digo que sí preocupa, porque es muy grande la repercusión que tiene, esta constante de cambios de tipo político, porque a veces juzgamos a la persona, pero no entendemos que esa persona representa a toda una entidad. Con esto debilitamos lo que debería ser más bien el fortalecimiento institucional. Explicó que llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de asesores de la PCM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!